¿Qué es el Poder Legislativo? Que pueda llevar esta democracia representativa, que la transformemos en una democracia participativa, donde las propuestas se chequeen con los grupos de interés, con las asambleas, que se hagan foros para que las propuestas legislativas, las leyes, se hagan en función de las necesidades del sur. Este es un llamado a todos los partidos políticos a convocarlos a una unión por el sur. Es decir que en la legislatura esos 18 legisladores, 10 diputados y 8 senadores sureños que están allá en la legislatura, que realmente se unan por los intereses del sur, trascendiendo los partidos políticos. Hay temas de mucho interés que le podrían generar trabajo a la ciudadanía del sur, como son la energía. No hay gas en el sur, no hay gas en Alvear, no hay gas en San Rafael, no hay gas en Malarue. Necesitamos de alguna forma unirnos. Y ahí es en donde nosotros los invitamos a que nos acompañen. Somos la única lista corta de legisladores de la provincia de Mendoza. ¿Por qué? Porque creemos que el poder legislativo debe resignificarse con legisladores que vayan a la necesidad, que toquen la puerta, que escuchen al ciudadano. Es por eso que esta convocatoria es hacia todos, que pensemos en las cooperativas agroindustriales como una forma de salir de este pozo en el que se encuentra ese pequeño productor que va solito a mi alma a pelear ese precio del durazno con este mercado que es cada vez más complejo. Que el futuro viene de la mano de las tecnologías, del asociativismo, de que nos unamos todos para que realmente la economía salga adelante. Esto no es una grieta. Acá tenemos que unirnos todos. Estamos todos bajo una misma bandera que es la bandera argentina. Y ahí es donde esta convocatoria es de patriotas. De que realmente nos la juguemos por el sur, por los problemas que nos importan. También que la cultura, como es el folclore, realmente sea una fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque la identidad no debe lavarse para el futuro. Las tecnologías avanzan y la identidad es muy importante para realmente diferenciarnos, agregar valor a una industria turística. El sur tiene que unirse. Por eso esta convocatoria es a que voten representantes participativos del pueblo. No representantes de un gobernador. No representantes de un intendente. Este es el desafío. Que realmente aprendamos a que si hay que cortar boleta, que se haga. Porque en esos segundos que estamos en el cuarto oscuro, podamos pensar que más allá del gobernador que hayamos decidido, los legisladores son un poder independiente del Estado. Y ahí tenemos que saber que el que está votando, que el que está haciendo un proyecto de ley, es una persona que tiene que llevar la necesidad suya. No la que le indica un gobernador o un intendente. Así que ahí estamos. Creemos que esa es la mayor contribución que vamos a hacer a la democracia en estas próximas elecciones del 9 de junio. Por eso elegí Lista 300C, un cambio real.